Muy buenas chicos y chicas, al habla Chivikei y aquí seguimos en The La Remnant. Como siempre comenzamos mostrándoos las unidades y lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser centrarnos en los bonus de parámetros de algunos personajes. ¿Y cómo los vamos a obtener? Pues para algunos personajes es muy sencillo, tan solo tendremos que hablar con ellos en varias ocasiones, pero para otros quizá necesitemos ciertos requisitos como obtener algún objeto o bien tener que cumplir una misión antes de nada. Entonces vamos a empezar completando una misión aquí en Valterrosa que es una misión que va a desbloquear el bonus de parámetros de Glenys. Por eso la vamos a hacer, aparte de que lógicamente es una misión secundaria que tenemos que cumplir porque hay que hacerlas absolutamente todas. Bueno, pues subimos al piso de arriba y vamos a hablar con este señor de aquí, el hombre Mandong. Veo que tienes las piedras celestes. Pues dirígete a la gran torre que se alza en el desierto y depósitalas allí. Si lo haces se revelará ante tus ojos un secreto milenario. Suena bien, voy para allá. Excelente, adéntrate en el océano de arena y dirígete al este del lugar que indica la lanza. Y recuerda, joven Sykes, no pierdas de vista a los espectros. Son como espejos, solo reflejan la verdadera naturaleza de lo que nos rodea. Oye, ¿cómo sabes mi nombre? La historia que comenzó hace tanto tiempo debe llegar a su fin. Eso es todo cuanto has de saber. ¿Vale? La misión es la reina del desierto. Y como ya os digo, es una misión necesaria para poder conseguir el bonus de parámetros de Glennis, que la hemos unido al equipo no hace mucho. Vale, pues nada, vamos a ir avanzando a la siguiente zona, a la caldera ardiente. Y una vez que lleguéis aquí, nos vamos a dirigir hacia la izquierda. Según entramos, vamos a girar y vamos a ir hacia esas rocas que veis al fondo. Vamos a desbloquear un nuevo lugar que es la torre de Flabel, si no me equivoco. Creo que se llamaba así. Vamos hacia allí. Menos mal que podemos correr, entre comillas. No sé exactamente correr esto, pero bueno, nos permite movernos un poco más rápido. En el original esto no se podía hacer. Por ahí tenemos un cofre que ya habíamos abierto. Vamos a ir pegaditos al límite, rodeando, por aquí por la izquierda, y enseguida debería de saltaros una escena. Como veis, aquí a lo lejos hay una especie de espejismo y de repente aparecen unas torres. Pues ese es nuestro destino. Automáticamente ya nos llevan allí. Torre de Flaumelo. Dije Flamel, bueno, algo parecido. Vamos a ir avanzando, chicos. Todo recto. Entramos por la puerta. Ya os adelanto que no voy a explorar este lugar. Simplemente nos vamos a dirigir al punto de destino, lo que nos interesa para cumplir la misión. Y bueno, ya de paso sí que vamos a conseguir un cofre que, si no recuerdo mal, contenía una katana. Y esa katana probablemente nos la va a pedir Glenys. Por eso la quiero conseguir. Pero el resto, chicos, no me interesa. Una vez que utilicéis el teletransporte, continuáis hacia adelante, vamos a girar a la izquierda aquí, y utilizamos la puerta. Continuamos por el pasillo, intentando evitar a todos los enemigos, chicos. Nos fijamos por si hay puntos de excavación, que eso sí que me puede interesar. Pasamos a la siguiente zona. Estamos en el nivel del orgullo. Vamos hacia la parte norte. Aquí vamos a girar a la izquierda. Utilizamos la puerta. El camino principal sería por la derecha, pero aquí es donde encontraremos el cofre, que contiene katana de ninja. Esa katana ya veréis que tarde o temprano os la pedirá Glenys. Vamos ahora por el lado derecho. Avanzamos por el pasillo. Atravesamos esta otra puerta. Seguimos hacia el sur. Vamos por esta otra puerta. Más caminito. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Otra puerta más. Oh, cuidado que hay alguien detrás. Uy, uy, uy. Estaba ahí muy pegadito a la puerta. Nos vamos por el lado derecho, según el minimapa, y pasamos a una zona nueva. Esta zona es el nivel del valor. Nos vamos a ir por la izquierda. Puerta blanca. Avanzamos por el pasillo. Con cuidado que hay enemigos. Tenemos otra puerta por aquí. Ya estamos llegando al final, ¿eh? No os preocupéis. Giramos a la izquierda y subimos por las escaleras. Allí al fondo podréis ver otro teletransporte. Lo utilizamos. Nos lleva a la otra torre. Continuamos en línea recta. Por esa otra puerta. Y otro teletransporte. Todo recto. Si os fijáis a ambos lados veréis teletransportes, pero no nos interesan, salvo que queráis explorar el lugar. Cosa que realmente no os recomiendo. Vamos por la puerta. Y llegaréis por fin a la sala que nos interesa. Como veis hay tres pedestales. En cada uno de estos pedestales vamos a utilizar una piedra que ya deberíais de tener de otras misiones secundarias. El candelabro está cubierto de polvo. Tiene una inscripción. Entrega tu amor. ¿Quieres entregar la piedra del amor perdido? Pues sí. Como veis aparece una llama roja. Vamos al siguiente pedestal. El candelabro está cubierto de polvo. Tiene una inscripción. Entrega tu saber. ¿Quieres entregar la piedra del saber perdido? Yes. Llamita verde. Y por último. El candelabro está cubierto de polvo. Tiene una inscripción. Entrega tu alma. ¿Quieres entregar la piedra del alma perdida? Yes. Una vez entregadas las tres piedras. ¿Qué pensáis que va a pasar? Tenemos una especie de teletransporte. Lo utilizáis. Y directamente nos vamos a una batalla. Bueno chicos. Pues nada. Os dejo con la batalla. Y enseguida volvemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Os dejo con la batalla. ¡Suscríbete! ¡Vamos a las cuatro! ¡ ¡Vamos a matar estos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Es nuestra gran oportunidad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enemigo aniquilado, facilito, categoría 31, subida de parámetros, y a ver qué ocurre. Han pasado mil años. Mi carne se ha corrompido, mis recuerdos se han esfumado, y mi corazón se ha vuelto duro como la piedra. Pero una parte de él aún me recuerda. Estas tres piedras lo demuestran. Al verlas es como si mi alma inerte sintiera el calor de su roce, como la luz del amanecer sobre mi piel desnuda. Ahora que he recordado esa sensación, puedo descansar en paz de una vez por todas. Sí, mi alma se desvanece y por fin la historia del reino de Clenys podrá darse por terminada. Me faltan las palabras para expresarme, pero os estoy inmensamente agradecida. Gracias por demostrarme que una parte de mí sigue viva en él. ¿Iba a decir Wagram? ¿En serio? Vaya muchacho, bien hecho. Así que has derrotado al cuerpo maldito de la reina y has salvado su alma, estoy impresionado. Toma una pequeña recompensa por tus desvelos, zarpa y artesanía intermedia. Seguro que su excelencia el emperador celestial se alegrará cuando se entere. Bueno, ahora debo irme. No olvides tu destino, muchacho. Pues misión cumplida. Con esto, chicos, ya podríamos conseguir el bonus paramétrico de Clenys, aunque también conseguiremos el de otros personajes. Pero esto no es necesario que lo hagáis si no queréis, chicos. Yo sí que recomiendo que lo hagáis porque, oye, un pequeño extra o un pequeño bonus nunca viene mal. Eso está claro. Vamos a salir un momentito al mapa de la ciudad porque a lo mejor nos piden cositas y entre ellas la katana que hemos conseguido. Boulson nos pide la moneda de los deseos. No sé ni lo que hace, pero te la doy. Y nada, no nos piden nada más. Pues vamos a aprovechar también para hacer alguna compra. Que estoy mal de hierbitas, o eso creo. Tú no eras. ¿Eres tú? Sí, eres tú. Pues no estoy tan mal como pensaba. Ah, sí. De hierba relajante sí que estaba mal. Bueno, pues ahora sí, chicos. Nos vamos de Valterrosa y creo que nuestra siguiente parada va a ser Celapalais. Ahí encontraremos, si no me equivoco, a Gabriel. ¿Puede ser? Vamos a comprobarlo. Glennis no me acuerdo ahora mismo dónde está. Entonces, mientras me lo pienso, vamos a los que tengo seguros. A ver, taberna. Y veamos si estaba Gabriel por aquí. Me suena que sí. Veamos, veamos. Tiene que estar en el segundo piso. Aquí lo tenemos, en la esquina. Vaya, si es el joven Rush. Discúlpame, pero ahora no tengo tiempo para charlar. He quedado con una doncella de inigualable hermosura. Ok, pues nada, salimos de la ciudad, chicos, al mapa del mundo y volvemos a entrar. Tendréis que repetir esto varias veces hasta que a Gabriel le aparezca, como ya sabéis, el símbolo rojo sobre su cabeza. Tenemos que hablar varias veces con él cuando tenga el símbolo rojo, unas tres o cuatro veces. Veamos. Ahí está. ¿Conoces a la feroz Ofelia, la subcomandante de la orden de Melfina? No se parece en nada a ese rancio del comandante. Es una dama en la flor de la juventud, una belleza con una ardiente sed de justicia y de otras cosas. Ojalá pudiera domar a semejante tigresa. Tal vez debería intentar unirme a esa tal orden de Melfina. No creo ni que así consiguieras ligarte a Ofelia. Salimos de nuevo y volvemos a entrar. Como ya os digo, esto tendréis que repetirlo varias veces. Vamos de nuevo a hablar con Gabriel. ¿Has oído hablar de Lady Charlotte de Valterrosa? Es la preciosa heredera del reino del desierto. Su rostro es como un oasis en mitad de las arenas y su carácter es el de una florecilla suave y delicada, no como el de esa arpía de su madre. Me pregunto si podría hacerme con esa florecilla y plantarla en un jardín paradisíaco. Es un poeta este hombre, un verdadero poeta. Repetimos. A ver de qué mujer nos va a hablar ahora. ¿Conoces a la diosa de Elysium, Marion Marshall? Ni siquiera la legendaria reina del desierto pudo competir con su grandeza. Dicen que su belleza hacía temblar los corazones más valientes. Ojalá pudiera contemplarla con mis propios ojos. El abismo de la historia conspira contra nuestro amor, pero juro que encontraré la manera de cruzarlo. Este tío está enfermo de verdad. Es un mujeriego. Creo que esta ya será la última vez que tengamos que hablar con él. Violet, la idolatrada heredera de la casa más ilustre de Celapalais. Los Gilders de la Elysium Barre es más noble que la más bella de las rosas. Oh, cómo me conmueve verla luchar por la gloria de su familia y portar la carga que su difunto padre arrastró durante tantos años. Vale, de acuerdo, voy a ser sincero contigo. Soy el tercer hijo de una humilde familia de Adlum. En casa no había sitio para mí, así que me escapé a la primera oportunidad que tuve. Sin embargo, enseguida descubrí que no tenía ningún talento con el que ganarme la vida. Ya te habrás dado cuenta de que lo mío no son las gestas heroicas. Mi única cualidad es tener una cara bonita. ¿Tanto te sorprende oírme hablar así? Pese a lo que pueda aparentar, soy muy consciente de mi situación y estoy dispuesto a aprovecharla. El caso es que me he dedicado a buscarme la vida agasajando damas y cortejando doncellas. Ninguna había conseguido robarme el corazón. Hasta ahora, claro, por algún motivo no puedo dejar de pensar en Violet. Es la primera vez que me ocurre algo así. En fin, perdona que me haya ido por las ramas. No sé qué hago contándole algo así a un chaval como tú. La verdad, yo me imaginaba al varón Nielsen como un bellaco innoble y en realidad ha resultado ser muy abierto de mente. Debería olvidar este asunto. Espero que me disculpes. No era mi intención hacerte escuchar la historia de mi vida, aunque debo decir que se te da muy bien escuchar. Rash, una vez más me gustaría ponerme a tu servicio. Prometo hacer todo cuanto pueda, aunque quizás será mejor que no esperes gran cosa. Ok, pues ahí está la bonificación de parámetros y si no me equivoco, lo que hace es aumentar la velocidad un 5%. No es gran cosa, pero bueno, algo es algo, ¿no? Vámonos ahora a Nagapur. Ahí es donde se encuentra Glennis. Ya me vino la luz y me acordé. Recordad que para conseguir su bonus es necesario haber completado antes la misión de la reina del desierto. Vamos a encontrar a Glennis aquí en la plaza. ¡Hola, Rash! No sabes cómo te agradezco que hayas dejado que me una a tu grupo, de verdad. Vale, salimos de la ciudad al mapa del mundo, ya sabéis. Y volvemos a Nordalm. Esto tendréis que repetirlo varias veces. Simbolito rojo Llevo tiempo viajando a lo largo y ancho del mundo, y durante uno de mis viajes escuché una antigua leyenda. Decía que en algún lugar del mundo existe un arma de extraordinario poder. Con ella uno puede vencer al peor de sus enemigos. Me interesa. Me interesaría mucho tener ese arma. Volvamos a hablar con ella. Aquí de pie, viendo a la gente pasar, me acuerdo mucho de mi tierra. En el cielo azul brillaba este mismo sol, y producía las mismas sombras. Mi pueblo no era rico, pero por doquier se veía felicidad y alegría. Ojalá pudiera verlo de nuevo. Salimos otra vez, y volvemos a entrar. Cuando mi pueblo fue pasto de las llamas, lo único que pude hacer fue quedarme quieta y mirar lo que había quedado de él. Esa imagen es algo que no olvidaré mientras viva y me quede un soplo de fuerza. He viajado por todo el mundo en busca del hombre que causó esa destrucción. Y seguiré vagando por el mundo hasta que consiga mi venganza. Será entonces cuando mi viaje finalice. Madre mía, suena un poco turbio, ¿no? No pensé que Glennis estuviera metida en algo como la venganza. Volvamos otra vez a ver cómo sigue esta historia. Bien hallado seas. Sabes, durante mucho tiempo mi vida ha girado en torno a la venganza, pero eso ya pasó. Los recuerdos que guardo de él y de mi pueblo se han convertido en una parte especial de mí. Ocurra lo que ocurra, siempre podré recurrir a ellos cuando mi voluntad comienza a flaquear. ¿Puedo pedirte un favor? Si no tienes inconveniente, me gustaría acompañarte en tus aventuras. Tal vez así encontraré una nueva razón para vivir. Pues ahí está la bonificación, que si no me equivoco, chicos, lo que hace es aumentar en un 15 o 20% el PA de Glennis. A ver, ¿tiene ahora mismo cuánto de PA? 51. Pues no sé si se lo habrá aumentado, sinceramente. Tendríamos que haberlo comprobado mirándolo antes. Pero se supone que sí. Pues nada, chicos, vamos a continuar. Próxima parada, Melfina. Nos vamos a ir al castillo para hacer el bonus de Robert. Robert para mí es un personaje, chicos, que recomendaría que no le quitaseis de vuestras unidades. Es muy bueno, muy muy bueno. Vamos a hablar con él. Bien hallados seáis, maestros Aix. Vuestra ayuda ha resultado inestimable para sacar a Melfina de esta difícil situación. Sabed que contáis con mi más sincera gratitud. Salimos y volvemos a entrar, chicos. Yo estoy haciendo cortes, ¿eh? Supongo que lo notaréis, pero... Si no, estaríamos entrando y saliendo muchas veces. ¿Eh? Oh, perdonadme, maestros Aix. No me había dado cuenta de que estabais aquí. ¿Sabéis una cosa? Últimamente pasó mucho tiempo reflexionando sobre el rumbo que ha tomado mi vida y cuestionándome mis decisiones. ¿Y no me cuenta nada más? Pues vaya. Volvamos a ver. Nadie puede detener el paso del tiempo y el brazo con el que empuño mi espada se hace más débil cada día que pasa. Dentro de poco me llegará la hora de darle el relevo a un joven caballero para que dirija la orden. Pero no hay de qué preocuparse. En Melfina hay muchos caballeros jóvenes y prometedores. La historia de la orden no terminará con mi partida. Bueno, tienes ahí a Ofelia, ¿no? Por ejemplo. La veo un poco inmadura, quizá, pero... ¿Quién sabe? Maestros Aix, ¿puedo preguntaros una cosa? ¿Alguna vez os habéis cuestionado el propósito de vuestra existencia? Desde que juré lealtad a Marsha, mi vida entera ha estado dedicada a la orden. Todos mis actos han estado encaminados a proteger a Melfina. ¿Qué haré cuando deje de ser un caballero? No sé si sabré cómo darle sentido a mi vida. Me da pavor perder el camino. No sé si me comprendéis, pero es un pensamiento que me tiene atormentado últimamente. ¡Oh, pobre Robert! Creo que esta ya va a ser la última vez. Mi único propósito en la vida era utilizar mi posición como líder de la orden para protegerme el fin a costarse lo que costase. Sin embargo, vos le habéis dado a mi existencia un nuevo propósito. El mundo entero padece interminables guerras. En vez de pensar tan solo en protegerme el fin a, debería ampliar mis horizontes al resto del mundo. Aunque mi avanzada edad me impida ser un caballero, así podré seguir sirviendo a la causa de la justicia como he hecho a lo largo de toda mi vida. Maestro Rush, me ahorraría sobremanera que me permitieseis unirme a vuestro grupo, así podré seguir luchando por la causa del bien. Ahí está la bonificación, chicos, que si no me equivoco creo que es un 5% más de inteligencia. Cosa que para Robert no lo veo demasiado útil, sinceramente, porque lo que más me interesa es su fuerza. Pero bueno, tampoco está de más. No sabemos si a lo mejor más adelante puede aprender invocaciones, quizá, no lo sé. Venga, sigamos. Más bonus. Nos quedan unos cuantos todavía. Creo que nos vamos a ir ahora a Royotia. Me interesa conseguir el bonus de Alan. Alan es otro personaje que está bastante rotillo y que también recomiendo mucho que lo tengáis en vuestras unidades. A ver, si no me equivoco, Alan estaba en un callejón. Puede que sea este, el que está al lado de la tienda de armas. Sí, aquí está. A lo mejor te sorprende, pero perder el tiempo charlando con un niñato mitra no es exactamente la ilusión de mi vida. Es un borde, ¿eh? Este Sovani es súper borde. A ver qué nos dice ahora. ¿De verdad eres así de idiota o solo te lo haces? No tengo nada que decirte, muchacho. Será posible. No sé cómo se las arreglará Torgal para soportar a semejante atajo de necios. ¿Este va a estar todo el rato faltándome al respeto? Pregunto. Es que... estoy flipando. Tercer intento. No me lo puedo creer. Ese enano viscoso al que llamáis general acaba de decirme que aunque tanto Torgal como yo somos Sovani, somos muy distintos. ¿Qué demonios quiere decir con eso? ¿Es que acaso pretende insultarme? Ese bocaza se toma demasiadas confianzas. Si te cruzas con ese renacuajo de agua dulce, dile que cierre su enorme bocaza o le ahorcaré con su propia lengua de sapo. Supongo que estará hablando de Pajus, ¿no? En fin, no merece la pena perder los estripos por semejante pequeñez. Tú no has oído nada, mocoso. ¿Entendido? Entendido, entendido. Madre mía, cómo se las gasta Alan, ¿no? Vamos con el cuarto y creo que último intento de hablar con este Sovani. Vaya, otra vez tú. Esto me recuerda que hace un momento vi a Torgal echándole la bronca a uno de los cuatro generales, concretamente a ese vallenato sin cerebro. Y todo por una estupidez como escamotear comida de la despensa. Vaya héroes de pacotilla que son vuestros cuatro generales, atajo de ceporros. Pero la verdad es que nunca había visto a Torgal reaccionar de una forma semejante. El muy estirado solía decir que solo los necios revelan sus emociones. Santo cielo, Torgal, ¿en qué te han convertido? ¿Cómo has permitido que te cambien de esa forma especie de hipócrita? En fin, dejémoslo. No sé por qué pierdo los estribos, ni siquiera él se lo merece. Supongo que tanto hablar con cretinos como tú está agotando mi paciencia. ¿De verdad que este tío tiene, pero, pero, un guantazo en la cara? Es para pegarle y no parar. Y nos queda una vez más todavía. Vaya, otra vez tú. Torgal ha encontrado otra persona en la que confiar, y a mí que me zurzan, claro. Pero casi lo prefiero así, ya no tendré que aguantar sus míseras preocupaciones. ¿Qué pasa? ¿A qué viene esa cara? ¿Te está riendo de mí? Ya veremos qué cara pones cuando os corten rebanadas a ti y a tus amigos. Es curioso, creo que empiezo a entender por qué Torgal tolera vuestra compañía. No sé cómo lo hacéis, pero la vida con vosotros resulta más emocionante. Siempre he vivido alejado de las demás razas, así que nunca lo había pensado. Creía que solo los necios dejan que les afecten estas pequeñeces. Pero tras viajar con vosotros durante todo este tiempo, cada vez siento más el peso de estas emociones. Lo extraño es que cada vez estoy más convencido de que no es nada malo. No lo entiendo, sois la gente más extraña a la que he tenido el disgusto de conocer. Pensaba huir de vuestro repulsivo sentimentalismo tan pronto como pudiera, pero por algún motivo me resultáis divertidos. Igual me quedo un poco más. ¿Otra vez? ¿Se puede saber a qué viene esa cara? No te creas que decían broma aquello de cortarte en rebanadas a ti y a tus amigos. En fin. Bueno, pues ahí está la bonificación, que si no estoy equivocado chicos, aumenta el PA de Alan en un 15%. Tiene 174, es muchísimo PA la verdad, así que no está nada mal. Pues nada, a por el siguiente. Ahora nos vamos a ir a Baluk. No os voy a decir a quién nos vamos a encontrar aquí, sorpresa. Tenemos que ir a la taberna. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. ¡Gau! ¿Otra vez tú? Estoy descansando, ¿te enteras? Déjame en paz. Otro borde, igual que Alan. Al menos este no nos insulta. Volvamos a hablar con él. ¿Otra vez tú? Mira, comprendo que tengas ganas de charlar conmigo. Sé que los chavales como tú sois muy impresionables, pero mi tiempo libre es solo mío, ¿me oyes? Pero bueno, ¿se puede saber por qué me miras con esa cara de imbécil? Vale, no me lo digas, no tienes ni idea de quién soy, ¿verdad? Maldita sea, ¿yo qué creía que ya me había librado de gente como tú? Pues al final sí que es igual que Alan. Ya nos ha insultado, nos ha llamado imbécil. Tercer intento de llevarnos bien con la gente. ¿De verdad que nunca has oído hablar de mí? No es que quiera fanfarronear, pero muchos me conocen como el rey de los mercenarios. Jolín, ya me imaginaba que me pasaría factura dejar las guerras a gran escala y dedicarme a hacer trabajillos como este, pero... En fin, ¿qué más da si no sabes quién soy? Está claro que eres un polluelo recién salido del nido. ¿Por qué no intentas batirte en duelo conmigo? Aunque debo advertirte de que te van a hacer falta más de dos asaltos para aprender mis secretos. ¡Juas, juas, juas! Oye, al menos podrías fingir interés, ¿no crees? Después de habernos llamado imbécil... Sí, claro, me interesa mucho tu vida. Pues no, no me interesa. Vamos otra vez. Vaya, vaya, ¿la gallinita va a enseñarme de qué es capaz? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras con esa cara? ¿No te gusta que te llamen gallina? No me malinterpretes, no es que pretenda humillarte para darme las de importante, ni nada por el estilo. De hecho, tienes una mirada bastante aguda. Quizás podrías llegar a ser un buen luchador si supieras sacar partido de tus cualidades. Tal vez te acepte como aprendiz si me lo pides con humildad, pero no te creas que le ofrezco semejante honor a cualquiera. ¿Cómo? ¿Acaso dudas de mi habilidad? ¿Cómo te atreves a tacharme de creído? Va, piensa lo que quieras. ¿Qué vas a hacer, eh? Si conoces a alguien que sea capaz de derrotarme, tráemelo y le mostraré quién manda aquí. ¡Juas, juas! Ah, vale. ¿Quieres que te mande a alguien capaz de derrotarte? Pues eso, chicos, es un requisito para poder seguir hablando con él. Tenéis que salir de la ciudad y dirigiros a Gorr. Vamos a ir al castillo de Gorr y vamos a hablar con el duque de Gorr. A ver qué nos puede contar. Que si conozco a un mercenario llamado Gao, la verdad es que es más conocido bajo el nombre del rey. ¿Por qué lo preguntas? Entiendo, interesante. No te preocupes, yo me encargaré. Vaya, parece que el duque de Gorr se va a encargar de esto. Volvamos a hablar con Gao. ¿Otra vez tú? ¿Es que no entiendes el significado de las palabras tiempo muerto? Déjame descansar, ¿quieres? Me siento como si las tierras sagradas se hubieran desplomado sobre mi cabeza. Esto es cosa tuya, ¿verdad? Apenas te digo que nadie puede derrotarme, aparece un llama enmascarado y me desafía a un duelo. Como si no me hubiera dado cuenta de que era el duque de Gorr. Si llevaba a cuestas el Vilkis. Ya le vale, tampoco hacía falta tomarse el asunto tan a pecho. No, fíjate, me ha dejado la cara como un mapa. La cara ya la tenías así. Lo siento, mi orgullo está un poco maltrecho. Eso me pasa por dejarme llevar por mi ego. Supongo que debería retomar mi entrenamiento. ¿Qué me dices? ¿Te apuntas a unas clases? Cuando te dije que tenías potencial lo decía completamente en serio. Pero antes que nada, lo más importante para un mercenario es estar bien fuerte. Así que vamos a comer, ¡juas, juas, juas! Y ahí tenemos el bonus, chicos. Su bonus creo que es un aumento de fuerza en un 8%. Lo cual no está nada mal, sobre todo para Gao. Vamos ahora a Royotia, chicos. Y entramos en el castillo de Royotia. El siguiente va a ser París. Saludos, Ras. Nunca olvidaré la ayuda que nos prestaste para impedir la guerra entre Royotia y Valterrosa. Salimos y volvemos a entrar. ¡Háblame, París! Ras, ¿hay alguien a quien admires de verdad? Mi mayor héroe es mi padre. Mi padre fue nombrado marqués cuando tenía mi edad. Él solo consiguió unir al pueblo de Royotia y nunca flaqueó, ni siquiera cuando murió mi madre. No puedo evitar admirarlo, y no solo como su hijo, sino también como ciudadano de Royotia. Bueno, nunca está mal estar orgulloso de tu padre. Es tu padre. Sentirse orgulloso de él es algo muy digno. Ras, tu padre es el famoso Dr. Sykes, ¿verdad? ¿Alguna vez te han comparado con él? Mi padre es un maestro espadachín, pero no solo es diestro en combate, sino que su carisma le ha hecho ganarse el corazón de su pueblo. Comparado con él, ¿qué puedo aportar yo? ¡Nada! No puedo evitar sentir vergüenza al pensarlo. Alguien como yo no puede ni siquiera soñar con llegar a alcanzar la talla de mi padre. Discúlpame, te estoy aburriendo, ¿verdad? Por favor, olvida lo que te estaba diciendo. A ver, París, tampoco te pongas unas metas muy tempranas. A lo mejor acabas siendo como tu padre, pero puede que te lleve algo más de tiempo. Cada persona es un mundo. ¿Que qué es esto? Es un broche. Me lo regaló mi madre cuando era un niño. La verdad es que tiene bastantes años. Mi madre solía decir que el alma es como un espejo. Las emociones que mostramos determinan el trato que recibimos de los demás. Por eso no debemos tratar a los demás con ira o con odio, sino con amabilidad y generosidad. Siempre he admirado la filosofía de mi madre. Pero para gobernar no basta con tener buen corazón. A veces pienso que la fuerza y no la amabilidad es la cualidad indispensable para guiar a un pueblo. En fin, perdóname, Rush. No era mi intención abrumarte con mis preocupaciones. Hombre, eso sí que es cierto. A veces necesitas como mucha fuerza para tomar decisiones difíciles, ¿verdad? Vamos de nuevo. Últimamente he estado reflexionando y he decidido que no tiene sentido compararme con mi padre. Me he acordado de algo que decía mi madre. Cada uno tiene sus puntos fuertes. En lugar de compararlos con los de los demás, debemos hallar la manera de emplearlos lo mejor posible. Mi padre y yo somos personas distintas, así que debo ganarme la confianza del pueblo de Royotia a mi manera. Me ha llevado mucho tiempo, pero he acabado por llegar a esa conclusión tras viajar contigo y encontrar mi lugar en el grupo. Toda mi vida he pensado que ser el futuro heredero de Royotia era a la vez un honor y una maldición. Pero ahora, por fin me siento capaz de superar mi inseguridad y empezar a labrarme un camino. Por favor, Rash, déjame que siga acompañándote. Sé que todavía me queda mucho por aprender para llegar a ser una persona orgullosa de sí misma. Bonificación de parámetros. Si no estoy equivocado, creo que París aumentaba su vida en un 20%. Creo que es una de las mejores bonificaciones que hemos conseguido hasta ahora. Volvemos otra vez ahora a Valterrosa y nos vamos a la taberna. Y diréis, ¿y por qué no lo hiciste antes que ya estabas en Valterrosa? Bueno, enseguida os diré el por qué. Porque tenemos que hacer una especie de requisito para poder conseguir este bonus. Vamos a subir al segundo piso. Y vamos a hablar con Zolean. Me alegro de verte, chico. Estaba aquí tomando algo con un viejo amigo. ¿Ah, sí? ¿Y es invisible tu amigo o...? Es que fue al baño. Volvamos. A ver si su amigo ha aparecido. Vaya, si es nuestro intrépido líder. ¿Ha ocurrido algo tan terrible que necesitas la ayuda de este pobre anciano? Un luchador experimentado como yo puede resultar muy útil a la hora de entablar batalla. De vez en cuando los jóvenes guerreros como tú vienen a pedirme consejo. El caso es que hace un momento estaba tomando algo con un amigo. Hace años que venimos a esta taberna a tomar una copa después de cada batalla. La próxima vez puedes venir con nosotros si quieres. Aunque eres un poco joven, ¿no? Entonces, olvídalo. No quiero meterme en líos con el marqués. ¡Juas, juas! Pero seguimos sin ver al amigo de Zolean. Intentémoslo otra vez. ¿Estará su amigo? ¿Estará su amigo? Bueno, nos conocimos en un campo de batalla, hará unos 30 o 40 años. Era nuestra primera batalla de verdad y a los dos nos temblaban las escamas por los nervios. Pero ambos salimos del trance con la ayuda del otro. Desde entonces siempre hemos sido compañeros de armas y a veces rivales. Pero ya no somos ningunos jovencitos. Últimamente pasamos más tiempo bebiendo que otra cosa. ¡Juas, juas, juas! Ya, y tu amigo debe pasar todo el tiempo en el baño, porque no le he visto ni una sola vez todavía. Cuarto intento. Sigue solo. ¡Hey! ¡Cuánto me alegro de verte! Fíjate, justo estábamos hablando de ti. Mira, Shane, este rush. ¿Ein? ¿Pero dónde Cuerno se ha ido? No puede ser que se haya alargado otra vez sin avisar. Te juro que estaba aquí hace un momento. ¿Será posible? ¡Eh! Siempre desaparece cuando lo necesito. En fin, ¿sabes una cosa? Creo que tal vez haya bebido demasiado. ¿Eh? No me digas. Vale, chicos. Ahora viene el requisito que necesitamos. Debemos encontrar un objeto que se encuentra en la segunda galería de Sievenpur. ¿Y cómo desbloqueamos la segunda galería? Para eso tenemos que visitar a Atlum. Nos vamos al barrio de Virtus y tenemos que hablar con un llama que se encuentra a la derecha de la taberna. Este de aquí. Y ahora a la orilla norte. Ya sabía yo que todo estaba conectado de alguna manera. ¿Cómo? ¿Que de qué estoy hablando? De Sievenpur. Claro está. Resulta que han hallado una nueva entrada en la costa norte. Tras hablar con él y salir al mapa del mundo, habréis desbloqueado esa entrada. Ahí la tenemos. Pues nos vamos a la segunda galería. Vale, chicos. Vamos a ir avanzando. Abrimos la puerta. Seguimos avanzando. Espero acordarme del camino. Y en la primera intersección nos vamos a ir por la izquierda. Derecha según el minimapa. Seguimos avanzando. Por aquí. Con cuidado que van apareciendo muchos enemigos de repente. Nos vamos por este lado. Seguimos avanzando. Es un camino lineal, como estáis viendo. Tenemos que encontrar un cofre. Aquí en la intersección, claramente, vamos a irnos por la izquierda. Seguimos. En la nueva intersección nos mantenemos recto. Y veréis un cofre al fondo. También tenemos este punto rojo de excavación. Pero lo que nos interesa es esto. Este cofre contiene el anillo de Zayn. Si os dais cuenta, se supone que el mejor amigo de Zolean se llamaba Zayn. Pues hemos encontrado su anillo. ¿Eso querrá decir algo? Como que tal vez Zayn no esté vivo. No sé, eh. A lo mejor. Es una intuición. Bueno, vamos a salir entonces de este lugar. Creo que por aquí llegamos antes a la salida. O mejor dicho, a la entrada. Por donde hemos venido. A ver... Espero no perderme ahora para salir, eh. Nos dejamos caer otra vez por aquí. Yo creo que sí que era por aquí. Sí, porque este cruce de cuatro caminos era al inicio. Así que si subimos por estas escaleras... Y avanzamos un poquito... Llegamos al mapa del mundo. ¡Perfecto! Pues nada, volvemos a Valterrosa y hablamos con Zolean. ¿Qué nos dirá Zolean de este anillo que hemos conseguido? Vaya, ¿qué es eso? Pero si eso es... Eso es de Zayn. ¿Dónde lo has encontrado? Verás, hace tres años se organizó una expedición para expulsar a los hombres bestia de Shevenpur. Zayn estaba al mando de uno de los escuadrones. Zayn sabía que la única manera de vencer al ejército de los hombres bestia era acabar con su líder. Así que fue a dar con él y nunca volvió. Al final logramos derrotar a los hombres bestia, pero no conseguimos dar con Zayn. Yo no me lo podía creer. No era capaz de aceptar que hubiera muerto sin verlo con mis propios ojos. Pensé que si venía a la taberna donde solíamos quedar, acabaría apareciendo tarde o temprano. Y llevo esperando aquí desde entonces. Supongo que no era capaz de aceptar la verdad. Pero si has encontrado su anillo, no puedo seguir huyendo de la realidad por más tiempo. Supongo que será mejor que me haga la idea. Me temo que, pese a mi avanzada edad, todavía tengo que mejorar mi disciplina. Gracias por todo, Rash. Si necesitas la ayuda de este anciano, avísame. Procuraré ayudarte en lo que pueda. Ahí está la bonificación, que si no estoy equivocado, es un 8% más de velocidad. Pues ya está, salimos de este lugar, chicos. Y creo que vamos a conseguir ya el último bonus, que va a ser el de Baulson. Así que volvemos a Arlum y nos vamos a la plaza mayor. Baulson debería de estar por aquí. Ahí está. Hola, muchacho. Discúlpame, pero ahora mismo tengo que ocuparme de unos asuntillos. Ok, pues vendré luego. Salimos de aquí. Y volvemos a entrar. Le hemos dado 5 segundos. Sabes, yo también tengo una hermana pequeña. Vive aquí en Arlum. Aunque tengo mucho trabajo, me consuela saber que me está esperando en casa. Por eso siempre me gasto parte del jornal en comprar algún regalito para ella. Siempre estoy buscando cosas que le puedan gustar. Eso está muy bien. Haces de buen hermano mayor. Esta plaza me recuerda a cuando era un zagal. De joven solía andar con malas compañías, ¿sabes? Siempre estábamos buscando bronca y pasándonos las horas muertas en la plaza. Jeje, es un poco raro que sienta nostalgia de mis años de delincuente juvenil. Ten en cuenta que mis padres murieron en la guerra. Supongo que me sentía muy solo. Para mí la pandilla era como una familia. Es entendible. Cuando pierdes a tus padres a tan temprana edad, pues... Cuando le pillas cariño a alguien, acaba siendo como de tu familia. Oye, Rash, ¿puedo hablar contigo un momento? Mi hermana está un poco rara últimamente. Sigo llevándole regalos, pero casi ni me habla. Quizás, tal vez sea que aún no me ha perdonado. Te conté que era un gamberro de pequeño, ¿verdad? Verás, la cosa es más grave de lo que parece. En una ocasión metí la pata de verdad. Entonces me pasaba los días por ahí con la pandilla. Aunque mi hermana era un bebé, siempre la dejaba sola en casa. Hasta que llegaron los hombres bestia. Cuando comenzó la invasión, corrí a casa tan rápido como pude, pero llegué tarde. Encontré a mi hermana en el suelo con las piernas destrozadas. Mi única responsabilidad en la vida era cuidar de ella. Pero la dejé tirada cuando más me necesitaba. Todo por mi culpa. Después de aquello, decidí volver al buen camino y empecé a trabajar como mercenario para ganar un dinerillo y darle alguna que otra alegría. Pero no parece que esté sirviendo de mucho. Estoy desesperado, Ras. No sé qué hacer. Es que a lo mejor tu hermana no quiere regalos. Quiere tu compañía. Que estés a su lado. Únicamente. A ver si se ha solucionado. ¡Hombre, hola, Ras! Sabes, después de nuestra charla fui a visitar a mi hermanita. No sabía cómo pedirle perdón, así que acabé hablándole sobre mis viajes. Tierras lejanas, feroces monstruos, amigos... Ya sabes, todas esas cosas que no pueden faltar en una aventura digna de tal nombre. Pensé que se aburriría, pero al levantar la vista descubrí que su cara decía ¡Cuéntame más! Hacía siglos que no la veía tan contenta. Y entonces fue cuando me di cuenta de mi error. Llevaba tiempo tratando de ganármela con regalos y cosas materiales y no era eso lo que quería. Estaba tan claro cómo pude no darme cuenta. La verdad es que me siento un poco estúpido. Tal vez te parezca una tontería, pero por fin estoy pudiendo reparar el daño que le hice. Y ¿sabes una cosa? Sus historias favoritas son aquellas en las que sales tú. Así que espero que vivamos muchas aventuras juntos. Y ahí tenemos la bonificación, chicos. Su bonificación es un aumento de vida, creo que en un 15%. Pues nada, lo vamos a dejar ya por aquí. Como siempre deciros que espero que os esté gustando mucho la guía, que os esté resultando muy útil. Os agradecería un buen like, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto, gentecilla!